La familia cuenta y dice, Teletón es nuestra esperanza, poder un poco aportar eso en la vida de ellos demasiado grande. En Teletón nuestra prioridad son las familias. El centro de rehabilitación de Coronel Oviedo está en la zona de construcción de la nueva Ruta 2, pero estas obras no afectarán las atenciones que brindamos. Por eso, y por la llegada de la pandemia, trabajamos en nuevas formas de acompañar a distancia a niños, niñas y adolescentes con discapacidad y sus familias. Y en Coronel Oviedo acompañamos por mes 270 familias, brindando unas 15.500 atenciones a distancia desde el mes de marzo. Porque Teletón es de Coronel Oviedo, Teletón no para. Teletón es todos los días.